. . . . . . . ¡Dejate, joder! ¡Oye, oye! ¡Otro muerto, otro muerto! ¡Vaya para allá, vaya para allá! ¡Joder, hombre! ¡Aprendao! 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 ¡Bueno! ¡Bueno, Freddy Krueger! ¡Te cuento un chiste en tres actos! Mira, primer acto, un vaso de agua. Segundo acto, un pato. Tercer acto, perdón, ya me trago. El mar. ¿Cómo se llama la obra? ¿Cómo? Un vaso de agua para tomar. ¡Pato, para tomar! ¡Pues hombre, qué pasa! ¡Para esa pelotude, che! ¡Arrimate! ¡Arrimate vos! ¡Aprendao! 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 ¡Esta es música, che! ¡Aprendao! ¡Vamos a tondo! ¡Vamos! ¡Vamos, maestro! ¡Vamos! ¡Aprendao! ¡Buena! ¡Buena! ¡Buena, gordo! ¡Pasión de Jehová! ¡Buena! ¡Buena, gordo! ¡Ponso eso! ¡Ponso eso! ¡Ponso eso! ¡Ponso eso! ¡Ponso eso! ¡Pará, che! ¡Pará, pará! Che, tenés que ponerte a dieta, ¿eh? Pues no puedes. Ahora sí, la verdad, justo hablando de argentinos, este era un cura que le tenía bronca a los argentinos, ¿sabes? Y cada vez que hacía su misa, decía, hermanos, si nos remontamos a la época en que Caín mató a Abel, Caín era argentino. Hoy, y si hablamos de cuando Pedro llegó a Jesús tres veces, antes de que cantara el gallo, recordemos antes que Pedro era argentino. Hoy es enterar el Papa y lo llama, pues, en audiencia, y dice, che, pará con los argentinos, vos. Te prohíbo terminantemente que menciones a los argentinos en tu liturgia. El Papa estaba para misa y el Papa había viajado de sapo para... Entre la cordillera estaba... El Papa, ¿no? Salía la... estos blanquitos, los zapatitos rojos por debajo de la... Hoy comienza el... Hermanos, recordemos la última cena cuando Jesús miró a sus apóstoles y dijo, ¡Uno de ustedes! Y el Papa... ¡Me va a traicionar! Todos los apóstoles miraron a Judas y Judas los miró y dijo, ¡Che! ¡Paren las manos y no me voy a comer parrilla a otro restaurante! ¡Qué pasa, chico! ¿Qué pasa, chico? ¿Qué es lo que tú... ¿Qué es lo que tú tienes, chico? Esa música para mí no vale nada. ¿Cómo? ¿Ya? ¿Qué es eso que estás bailando tú? ¿Qué es esto? ¡Tango! ¿Tan gordo que estás bailando todavía? ¡Hostia, boludo, che! ¡Vámonos, boludo! ¡Boludo es el que está bailando contigo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ya te gustó ya! ¡Este es música! ¡Vámonos, boludo es el que está bailando! ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Buenos, boludo! ¡Buenos, boludo! ¡Buenos, boludo! ¡Buenos! ¡Buenos, boludo! ¡Buenos, boludo! ¡Tú sabes que... ¡Chico! ¡Tú sabes que, en Cuba, en los peores momentos, Un día salió Fidel Borracho y dijo, todos los que quieran irse a Miami, agarren ese avión de la Segunda Guerra Mundial y se embarcan todos los que quieran. Y tú sabes que se llenó el avión, parecía una lata de atún. En el baño habían como 50. Y de repente el piloto comienza, y no arrancaba el avión. Y nada, se baja el piloto y en el hélice habían cuatro cubanos que decían, dale chicos que nosotros no nos mareamos, dale. Señores, señores. Lamentablemente ninguno de ustedes ha pasado la prueba del humor. Ahora van a saber lo que es contar un verdadero chiste. Vamos, compadre. Vamos. Se va a confesar una chica de 20 años e dice, padre, acúzame que a las 6 de la mañana llega el lechero a mi casa, me toca la puerta, me da 5 soles, me hace el amor. ¿Sí? ¿Sí? Eso no es nada, padre. A las 7 de la mañana llega el panadero, me toca la puerta, me da 5 soles, me hace el amor. ¿No hace más que la mía? Y ese, lo habían terminado. A las 8 de la mañana llega el carnicero, me da 5 soles, me hace el amor, padre. Ya no aguanto más, padre. ¿Qué opinas de lo que le estoy contando, padre? El padre la queda mirando y le dice, ¿tienes vuelto 10 soles?